¡Suscríbete al canal! 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 conocer el proyecto pero además se han puesto a trabajar en serio ahora sí que le han sacado bastante provecho sí 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 la verdad es que ha sido justamente como por estos cambios y por el hecho de trabajar como entre dos en la composición y nada más alguien en la producción y demás pues iba siendo un poco tardado no es lo mismo ya trabajar los cuatro así tendidos sobre todo pero pero pues sí o sea la verdad es que creo que ha sido pues un camino bien necesario para justamente ir consolidando pues todo lo que lo que dices el nombre el concepto de la banda el sonido y yo creo que nos ha ido muy bien en ese aspecto nos ha ido muy bien en estos en este pues pequeño pequeña trayectoria pequeño pequeña trayectoria sí y el nombre por cierto de dónde lo toman pues cada en pórtico existe la la de cada pórtico como la partícula de dios que bueno el nombre digamos como científico es el bosón de higgs que es una partícula que da que masifica todo lo que conocemos o sea sin esta partícula nada de lo que conocemos existiría entonces pues bueno porque gada en pórtico porque antes de que de que se diera a conocer la partícula como gada pórtico los científicos le llamaban a esta partícula la maldita partícula de gada en pórtico sí porque porque era muy difícil de encontrar o sea la la teoría creo que creo que se teorizó por ahí del 73 o algo así y se vino a poder comprobar realmente no había la tecnología para comprobar la teoría y se comprobó hasta el 2012 entonces todo este tiempo los científicos le llamaban la maldita partícula porque era muy difícil de comprobar su existencia entonces pues decidimos tomar ese ese nombre porque queríamos un hombre que nos diera chance de hablar de cualquier tema que nosotros quisiéramos hablar de no sé hablar del ser hablar de la existencia hablar de los conceptos del hombre en general bueno un concepto pues es creación no del hombre entonces hablar exactamente de lo que nos diera la gana y que el nombre apoyará a cualquier cosa que quisiéramos hablar entonces pues bueno en este caso estamos como un primer concepto de la banda estamos hablando de la locura humana y para abordar la locura humana estamos tomando las historias reales de personas que pues han hecho cosas medio medio turbias asesinos en serie que pues pues cada uno tiene un perfil como muy específico y pues justo una historia muy específica entonces parte de lo que queremos tomar como como músicos ya como compositores pues es darle el color o el carácter a cada composición dependiendo pues de lo que estamos hablando en este caso pues de la historia de la asesina en serie si y esto bueno digo se puede entender esa composición que traen en los temas así como pues la la gama ahora sí que de subgéneros del metal que ustedes traen entiendo totalmente este concepto es el nombre y de verdad que yo a mi parecer como me lo están contando es un nombre perfecto justamente para este proyecto y yo escucho algo de atrás algo de grupo diversos ahí estilos y pues como dices les da pues ahora sí que chance de hablar de diversos temas y poder abarcar diversos estilos así es sí exactamente justo esa esa era la intención la verdad es que también nos llevó bastante tiempo el el tomar un hombre pero así como todo se empezó a dar como de forma muy natural empezamos a componer de verdad que teníamos la primera canción y no teníamos nombre como banda y y pues todo o sea nosotros sabíamos así y proponemos algún nombre y ya como me está padre pero vamos a seguir viendo vamos a esperar seguro va a llegar va a llegar o sea sabíamos que el que las cosas iban a fluir y si nos aclaras que llegó un hombre que sabemos que ahorita es complicado para la gente como pronunciarlo y acordarse porque es largo y es complicada la pronunciación pero pero pues bueno como dices hemos estado trabajando bastante duro y vamos a seguir trabajando para pues estar constantemente entregando trabajos y que la gente obviamente se grave pues este nombre no que realmente pues bueno ya explicando todo el concepto y demás creo que ya no está tan difícil de recordar no la maldita partícula si no y al contrario digo ya incluso ustedes ya han tenido ahí una una aparición en la escena viviente si no me equivoco ya también hace poco presentaron el más reciente el video en balagardones digo es una banda que ya está dando bastante de cablar justamente por ese buen trabajo que van realizando platíquenme de los sencillos cómo los van liberando poco a poco y al final bueno si tienen la intención de lanzar algún material o solamente van a estar lanzando en estos sencillos de forma esporádica si pues del disco ya más o menos si la tentativa es que ahorita bueno como dices hemos estado sacando estos tres sencillos los tres sencillos queremos hacer otros tres para complementar un ep y pues la idea todavía no hay fecha fija pero tenemos ya como tentativa sacar ese ep por ahí de agosto órale ya o sea ya no ya falta nada nada ya estamos en puerta tiene nombre para este material si ya este es el human insanity locura humana muy buen hombre muy buen hombre digo para quienes no han escuchado lo que hace que están los tres sencillos en la caja de descripción son silent lady free picker y muy buenos temas de verdad chéquenlos este último precisamente silent lady tienen la colaboración de etel de de archetype de verdad les quedó de súper lujo una temática y muy reflexiva y muy pues de lo que se está viviendo actualmente esta violencia contra la mujer platíquenme justamente de esto digo ya me dieron entender más o menos por dónde van tomando las ideas para desarrollar justamente los temas pero un tema tan delicado como es en en este tema silent lady como como llegaron a él y esta colaboración con etel sí pues bueno nada sólo así como anécdota pues justo este también estuvo aquí en este cuarto acá acá es donde grabamos las voces ahora lee sí 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 pero en un principio pues la la rola pues la teníamos pensada como que fuera parte del mismo concepto de de los asesinos y todo es todo este trip este pero pues luego ejerza como que pues creyó que sería chido como cambiar un poco el concepto y es que lo que sucedió con esa rola fue que queríamos hablar queríamos dentro del concepto incluir algo algo mecha no entonces si queríamos incluir a un asesino en serie mexicano y la realidad es que íbamos a hacer una rola que hablara acerca de la historia de juana barraza de la mata viejitas sí pero los allí estaba todo todo puesto en realidad ya ya habían propuesta de riffs ya había todo pero de pronto hice como cierta conciencia y dije no me encanta la idea porque esta señora de alguna forma sigue viva y no quiero que se tome como que estamos haciendo algo en honor a o algo así no sí entonces dije no no mejor no hay que hablar de un mexicano por lo menos un mexicano que esté muerto o algo así porque porque no no pero bueno resulta que como te digo ya teníamos mucho armado de la rola y ya habíamos hecho investigación acerca de juana barraza y entonces es esto fue lo que nos llevó a hablar justo de lo que habla actualmente silent lady porque resulta que más o menos como el perfil de juana barraza su pasado su historia de vida pues es mucho sufrimiento es es mucho abuso sobre todo abuso por parte de su madre por parte de muchos hombres por parte de mucha gente no fueron cosas que la fueron de alguna forma pues trastornando que lo fueron frustrando y que de alguna forma la llevaron a hacer lo que lo que hizo no digo no justificó pero pero bueno pues es su historia de vida entonces ahí surge la idea de hablar de algo que en realidad no es solamente de juana barraza sino es algo que se está repitiendo constantemente en esta sociedad que pues es los abusos hacia la mujer no y entonces pues la verdad es que no nos costó nada de trabajo relacionar el tema del del abuso que nosotros ya habíamos visto con juana barraza hacia los abusos reales no y pues encontrar información acerca de esta situación en méxico la verdad es que no es nada difícil es una situación súper triste pero pues no es no es difícil entonces pues pues utilizamos más o menos poco poco de trabajo que ya traíamos realizando de los rips y demás lo adaptamos y le hablamos a éter le mandamos la rola le dijimos oye qué te parece esta temática que te parece la letra y este y nos dijo sí la verdad es que encantada me gusta como la onda folclórica que le metieron y pues la letra sí está está interesante está muy buena concuerdo y pues sí con todo gusto no entonces pues bueno acá acá la tuvimos fue fue muy este siempre fue como como digo ahorita hemos tenido mucho trabajo de tel entonces no hemos tenido como chance de platicar con ella después de grabar y después de lanzar el sencillo pero pues muy amable o sea la verdad es que siempre se ha portado súper profesional el tel y todo y este vino grabó hecho todo lo que le dijimos y bueno como dices el resultado pues quedó súper súper chido con su voz sí 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 la verdad qué buen tema insisto para quienes aún no lo han escuchado aquí aquí está en la caja de descripción justamente ese tema tiene un excelente representación hay gráfica y digo es un tema muy completo mejor ustedes chequenlo y estoy seguro de que me estarán dando la razón justamente sobre este tema y los otros dos sencillos que ya ha estrenado esta excelente banda en qué redes sociales pueden contactarlos donde pueden seguirlos donde pueden escuchar su música pues las los tres sencillos ahorita ya están disponibles en todas las plataformas digitales en spotify en apple music en youtube music donde quiera donde sea si hay un montón también están como en youtube abierto y pues de redes sociales tenemos el instagram que está como 2 de imparticul oficial este facebook que está como contemparticul nada más creo entonces esa información para que no haya pretexto de que no lo sigan o de que no escuchen estos excelentes temas que han dado a conocer una pregunta un comentario ahí que yo hago a todas las bandas a todos los invitados con respecto a que podamos enriquecer ese conocimiento que hay sobre nuestra escena nacional bandas nacional bandas nacionales que a ustedes los hayan influenciado o bien que ustedes puedan recomendarle a toda la banda que nos está viendo pues eso es lo mejor pues a mí me gusta mucho para sí para sí creo que es un bando total pronto también estarán aquí en mixahead bangers de una vez des adelanto ya para todos los escuchas si no han escuchado a para sí vayan y tocan muy muy chido a mí la verdad pues las tantas se me gustan varias he tenido la fortuna de estar con varios de ellos no con todas pero una de las que más me ha influido también no sé que va por ahí de parasa de pero para sí pues de arcadia libre también sí claro la verdad son amigos no van también son muy buenos cuando tú estás ahí en metal core de de alta calidad si ellos son son amigos también y también han sido influencia también entonces yo la gente si me gustaría recomendarles a un chingo de bandas pero no sé así que me acuerdo ahorita que tiene una calidad muy cabrona miniatures uva hate dead side y vengakusha anima tempo de bandas así no hay si claro apenas estuviste con con este cirrosis si hay con con cirros no hay que hay que que buena entrevista digo para mí fue un gran honor y mucho gusto poder platicar con cirros si cuando totota cirrosis que chingón si no hay 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 un chingo de bandas las las de hellish por ejemplo que también están estrenando con material es un chingo un chingo de bandas miel antes que sí termino de recomendar la verdad sí y eso es lo mejor digo por eso precisamente realiza esta dinámica porque a veces no hay gente que se enfrasca solamente una dos tres bandas y dice pues es que en en méxico casi no se hace metal como de que no es para que le busquen y rasquen y de verdad van a encontrar metal de muy alta calidad tal es el caso justamente de la banda que tenemos hoy en día god and particle así que síganlos en sus redes sociales no hay ningún pretexto escuchen esos sencillos de verdad para mí ha sido un honor tenerlos aquí en mexa head bangers vamos a estar en comunicación y lo que vayan revelando pues con todo gusto aquí lo podemos compartir estoy seguro de que les va a ir bastante bien con este lanzamiento no sé si vayan a lanzar este material también en físico pero pues si es así digo estén estén pendientes a las redes sociales de esta excelente banda exacto sí ya les andaremos avisando si si va a ser físico o no vamos vamos a ver vamos a ver que igual que que comenten por ahí si les gustaría tener los discos físicos pues hacemos alguna maquina exacto para toda esa bandilla ahí está hasta ahora sí que está cumplido no exacto exacto para eso estamos de hecho no para el público y y para lo que ellos nos pidan si quieren un material físico nosotros encantados la neta estaría genial genial de verdad pues insisto les deseo todo el éxito en lo que queda de este año y el próximo y que con ese material se consolide aún más esta excelente agrupación les mando un fuerte abrazo e insisto que aquí andamos a la orden muchas gracias hermano gracias por el espacio si gracias por la invitación por el espacio y pues aquí andamos a huevo saludos carnales gracias escúchenos neta en estamos en todos lados y pues critiquen nos critiquen a la banda sí pero escúchenla escúchenla escúchenlos exactamente exactamente no se vean por el prejuicio escuchen escuchen y escuchen con esto nos despedimos mexahead bangers no sin antes invitarlos desde luego a que sigan las redes sociales de god and particle y desde luego las redes sociales de mexahead bangers suscríbanse al canal activen esa campana de notificaciones para que se enteren de lo que vamos a estar compartiendo próximamente las reseñas entrevistas programas especiales unboxing y más tenemos mucho que presentarles así que síganos en este canal de youtube y en nuestras redes sociales en facebook instagram por el momento más adelante y tal vez estaremos en alguna otra plataforma también nos vemos pronto mexahead bangers con más metal mexicano mexahead bangers